Que chequen la majestuosidad, creo que esa es la palabra correcta, la majestuosidad de estas montañas. Miren, son hermosas, campo al aire libre, encantador. Miren, constantes las montañas, va a tener una casa allá arriba, hermoso. Miren, miren lo que voy a hacer. ¿Cómo hacerlo? Nomás lo miren con tristeza porque está por fuera. Ya no lo voy a hacer sufrir. Digo que ya empezó a tomar forma, es porque ya empezó a tomar forma. Ahorita no me pierdes porque... Ahorita no me pierdes porque... Acá ya lo vamos a atizar más al fogón para que esté mejor, más calientito. Miren, qué rico. Miren, qué rico. Es que esta imagen no aprieta para abajo. No. No. ¿Por qué será que cuando... Cuando uno... Cuando uno quiere a una persona así como... Que está enamorado, como que las cosas saben mejor. ¿Por qué será? Como que a las cosas le saben mejor. ¿O será que es la vibra del amor? No sé qué sea, pero cuando uno está enamorado pues sí como que le sabe bien todo. Tiene unos tapetitos. Y cuando no, pues no. Ay, me siento. Ay, me siento. Ay, me siento. Ay, es que... Ya que no estoy enamorado cuando tengo hambre y yo como. No, yo no. No, no sé. Espérate que... No, no sé. No, no sé. No nos dicen que cuando se enamora uno se le quita el hambre, ¿verdad? Yo cuando tengo hambre, yo no importa si no estoy enamorada, yo como. No, yo, yo, yo soy muy especial. Yo solamente cuando estoy enamorado me da hambre. Me da mucho apetito cuando estoy enamorado. Y ese es mi caso ahorita. Por eso siente que el ombligo ya lo traigo hasta la espalda. No, no. Es que ya traes hambre. Ya tiene como dos horas que me di que traes hambre. Es que andaba limpiando aquí abajo. Pero ahí va. Hasta pronto va a estar. Pronto va a estar ya todo. Pues ya van quedando así. Miren cómo quedaron. Ricas las quesadillas. Voy a prepararme un plato. Con su salsita va a quedar rico. Vamos. Prenda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Va a quedar rico, rico, rico. Esa es su salsita Y los vamos a acompañar también con esto Miren Unas chuletitas Y unos filetitos Para que se pongan Muy buena la cosa Este ya trae Este es sazonador Ya tiene Sal, pimienta, ajo Ya solamente es nomás de Ponérselos, aplicárselos Y ahí está Ya están preparadas las filetitas Ahorita Cuando salgan las quesadillas Vamos a echarlas Quiero Quiero ver a que saben De verdad que sí Llenito de queso De verdad que está muy rica Miren A ver como las cocinan ustedes Aumentenme Ya están por salir las filetes de pescado Miren Cómo van Ya quedó todo Ya hasta comimos Ya están las chuletas de De puerco También bien doraditas Miren Quedan muy ricas Miren Huesito No quiero acercar tanto A la cámara Porque salen las arrugas Miren Ricas Entonces queridos amigos Con estas imágenes Desde este lugar De la tierra Comiendo aquí Unas quesadillas Con carne de chuletas Y filetes de pescado Nos despedimos Y esperamos verles En el próximo video Suscríbanse Ya tenemos 98 suscriptores Faltan 2 para 100 Y vamos a festejar ese día Entonces Nos despedimos Y esperamos Se suscriban Le den like Le den me gusta Manitas arriba Puedan Suscribirse Puedan Compartir con sus amigos Y Nos vemos Hasta el próximo video Buen día Los queremos